de las finanzas, de los dineros y las repercusiones que hay en los Estados Unidos con estas variaciones de las de la bolsa. Y saludamos a Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. ¿Cómo está don Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí, con el gusto de estar con ustedes. Qué gusto también. Pues a ver, ¿qué escenarios ves para las bolsas en Estados Unidos? Bueno, la pregunta es muy interesante. Hoy es muy difícil hacer predicciones. Sin embargo, me parece bien manejar el tema por escenarios. Nosotros tenemos un escenario base que hemos hecho entre nosotros con nuestros analistas y asesores que creemos que tiene una probabilidad del sesenta y cinco por ciento. Y este escenario lo que nos dice es que la inflación en Estados Unidos empezará a declinar y en el mes de diciembre llegará a estar entre el cinco punto dos y cinco punto cinco por ciento. Este escenario tiene un valor del sesenta y cinco por ciento. Ahora bien, si eso es lo que sucede, entonces la Reserva Federal va a subir la tasa de interés a niveles cercanos al tres por ciento. Y el las bolsas en Estados Unidos que hoy pierden, si por ejemplo agarramos el estándar a putz diecisiete por ciento, tendrían una recuperación de cerca del diez por ciento de 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 hoy a diciembre, con lo cual la pérdida en el año sería nada más del siete por ciento. Para nosotros ese es el escenario más probable. Hay un escenario más negativo que puede tener un valor del veinticinco por ciento y este es un escenario donde la inflación se mantiene en los niveles actuales y entonces la Reserva Federal tiene que subir la tasa hasta el cuatro y medio por ciento. Si eso sucediera, las bolsas que ya cayeron diecisiete por ciento, podrían caer otro siete por ciento adicional, y la pérdida en el año sería del veinticuatro por ciento. Ya hay un escenario optimista que no tiene mucha probabilidad, más que el diez por ciento, y eso quiere decir que la inflación baja al cinco, la tasa en Estados Unidos se queda en el dos y medio, se resuelve el problema de la guerra Rusia y Ucrania, el petróleo baja abajo de los cien dólares por barril, y entonces la pérdida hoy del índice Standard & Poor's se borra, es decir, de hoy a diciembre crece diecisiete por ciento más un siete por ciento adicional para terminar el año con una utilidad del cuatro o cinco por ciento. O sea que esos son los tres escenarios, el más probable es el primer, pero este es más que nada para que lo tome en cuenta la gente que ya está invertida en los mercados. Ahora, si usted no está invertida en los mercados, bueno, pues tiene todo por ganar, porque no cabe duda que la recuperación se puede tardar un poco, tres, cuatro, cinco meses, pero al final si usted tiene dinero que no va a necesitar y lo invierte en la bolsa de Estados Unidos o las de Europa, pues va a tener ganancias importantes en los próximos dos años. Claro, tiene que hacerlo en forma inteligente y no rebasar sus propios límites de riesgo en función a su perfil. Pero, por ejemplo, en estrategias de Cibanco, también tenemos productos muy conservadores. El inversionista que hoy no quiere tener problemas y quiere tener a su dinero sin ningún riesgo. Bueno, entonces que inviertan en nuestro fondo en pesos, que está pagando arriba del siete por ciento y cuyos rendimientos van a ir subiendo todavía de aquí a diciembre y vamos a terminar pagando en el año pues arriba del ocho, ocho y medio por ciento. Esa ya es una magnífica tasa de interés, porque además la inflación en México también va a empezar a declinar. O tenemos productos en dólares, no en las bolsas, donde el rendimiento en dólares es muy bajo, pero le dan la oportunidad de mantener su patrimonio, el valor en dólares, durante un largo periodo de tiempo. O sea, que así la vemos. Don Manuel, le habla Gonzalo Oliveros. Me da mucho gusto saludarlo y me da más gusto porque pues tenemos pocas oportunidades de platicar usted y yo, pero siempre que platicamos es muy acertado. Lo que me está diciendo ahorita, lo platicamos, creo que por diciembre, y mire, yo sé que usted no es clarividente, ni es brujo, pero es un gran financiero. Entonces sabe muy bien hacia dónde va la economía a nivel mundial y se está cumpliendo para unos con muy mala perspectiva y para otros con muy buena. Bueno, pues así es Gonzalo. Mira, yo creo que los fundamentales están dados. Lo que ha sucedido este año es que todas las malas noticias se juntaron. La guerra de Rusia, la inflación desmedida, los rebrotes de COVID en China, son cosas que no veíamos en pandemias hace a cien años que no la veíamos. En guerra no veíamos esto desde hace ochenta años. En fin, se juntaron todas las malas, pero desde el punto de vista optimista, las economías están más fuertes hoy que hace cien años. Entonces, evidentemente van a resistir. Es cuestión de tiempo y cuestión de paciencia. Por eso nuestra recomendación es, si tu perfil de riesgo es el que tienes, en el que tienes invertido tu dinero, esperas y ten calma. Si eres conservador, clávate en productos conservadores. Si quieres más rendimiento, bueno, pues toma un poquito más de riesgo, pero tienes que tener la paciencia para esperar resultados. Así la vemos. Pero nosotros no, no creemos en escenarios fatalistas de una gran recesión y que todo se lo va a a ir muy mal. Yo creo que no es para tanto y vamos a ver mejoras en dos o tres meses. Además, don Manuel, pues invitar a quienes están interesados en hacer crecer su su dinero, pues que se acerquen a Cibanco, que que los busquen en Twitter, están como arrobas y fondos en el teléfono cincuenta y cinco once cero cero quince ochenta y seis y que pregunten justamente por esas estrategias, se asesoren con ustedes, con los que saben y pues hagan rendir su dinero. Pues yo creo que sí, porque además, de veras, hay grandes oportunidades. Muchas veces la gente nada más ve que estamos en situaciones difíciles, pero es en estas condiciones donde hay mayores oportunidades. pues muy bien, don Manuel, yo le mando un gran gran abrazo. Fíjese, me quedé pensando ahorita que dijo lo de la recesión y pensaría que los que le apuestan a eso curiosamente es gente que tiene como no un interés financiero, sino más bien político, ¿no? O sea, lo que están buscando es efectivamente que haya este pánico entre ciertos sectores de la población y buscando con eso llevar agua a su molino electoral. Sí, no lo dudo, pero realmente, por eso a mí me gusta dejar la política a un lado y ser objetivo y pragmático y ver los datos fríos y los datos nos dicen que sí estamos creciendo y que las cosas se van a empezar a componer poco a poco. Y yo me quedé pensando en el escenario tres del optimismo, ¿no? Donde él sacaba la guerra, los precios del petróleo suben y dije que lejano está eso. Bueno, a ver, está y no está lejano. Yo estoy seguro que la guerra va a terminar este año. Yo estoy seguro que la inflación va a empezar a ceder, no sé si en agosto o en septiembre, pero va a empezar a ceder. Yo estoy seguro que China va a volver a abrir sus actividades en cuanto acabe de dominar la pandemia y eso puede ser tan pronto como junio. O sea, yo nuevamente soy moderadamente optimista, claro, tengo que ser paciente, no tengo una bola de cristal, pero, pero no soy fatalista, ¿eh? Lo que estamos viviendo tiene remedio. Usted tiene algo más que una bola de cristal, don Manuel, y tiene conocimiento, y creo que con eso se da la certeza y la certidumbre que se necesita en la población para, como bien dice usted, paciencia. Gonzalo, eres muy amable. Pero sí, de veras, en estas condiciones hay que tener mucha paciencia y no hay que tomar decisiones precipitadas. Pues con eso nos quedamos, don Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Muchísimas gracias por su orientación. Gracias a ustedes, gracias Gonzalo. Un gran abrazo. Saludos a todos. Saludos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vaya, por favor.